Música con tu conchonita de tira y vuelve ahí, sencillo. Mientras, todas las compañías que están ahí, se ponen mis discos y tienen que ir contándose para ver todo el equipo como quieran, sin que te lo jueguen. ¿Tú solo tienes que llevar a la policía en medio? No, ya vas a la policía en medio. Y el corriente va allá. Tira un real, cuando es corriente, lo vas a poner en la policía en la paleta y ya es así. Claro, tú te vas a ir a la policía en medio cáncer. ¿Tú solo? Sí, solo. La dejas ahí, cáncer. Ya lo harán, vuelve corriendo, se va a dar la policía en la paleta. ¿Qué es lo que pasa? 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 Eh, Amelia, una cosa. Una cosa que no me entera muy bien. Estos tienen que estar mientras tú explicas jugando a baloncesto. Sí, yo sé, el único que... No, si yo digo que mientras tú estás explicando esto, los otros jugando a baloncesto. No, no. ¡Eh! ¡Luca! ¡Luis! Venga, todos. Pues que todos que estén escuchando, venga, vamos. ¿Qué dices? La mía te pasa algo feo. Sí es que eso es muy malo. ¿Vale? Tenemos que tomar 11 a baile, y cuares de... Yo me lo siento, les recuerdo. ¿Vale? Aquí los pusimos. Y eso vosotros, nada más que tenéis que llegar aquí, tiradlo, vuelve corriendo y pase el siguiente, el otro, para ahí, para el otro baile, ¿vale? Ahora hago lo que hago aquí más delante, si yo me tiro 5 y ya se me tiene miedo. ¡Eh! ¿El balón de balos? ¡Uh! Y tira con dos manos. ¡Va! ¡Lito! ¡Aquí! ¡Va! 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 ¡Eta es el balón! Þ, Þ! ¡Va! ¡Oten! ¡Far programmes es lo que ha hecho con los goles no es lo que ha hecho! ¡Esta es el balón que acaba de tocar! ¡Va! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡A latPCIÓ! ¡Gloria, con más velocidad! ¡Venga! 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 ¡Gloria, con más velocidad! ¡Venga! ¡Gloria, con más velocidad! ¡Vamos, molero! ¡Gloria, con más velocidad! 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 ¡Dale! ¡Ella! ¡Dale! ¡Tiene tanto para todo! ¿Ustedes tienen el pilotito de Sorresto? ¡No! ¿Dónde que está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡A ver si no va a marchar el trigo, ¿eh? ¡A ver! 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 ¿Dónde está? Si la tiro... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si, si se tiene que ir... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, pero es que lo hacían no difícil! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡Dónde está para más! ¡Suscríbete! ¡Toma regalos! ¡Pero es puro en otra vida! Se ha contratado una pelota. Es que está aburrido. ¡Eh, he hecho 30 otra vez! ¡Qué pelito! Pues le salen un poco. Yo creo que le salen más fáciles de guía, ¿no? Pero porque ya se ha citado y han dicho, bueno, las de abajo no le salen. Las de arriba no le salen. ¿Eso qué? ¡Mi padre! ¿Y las de abajo no le salen? Es que a mí está con las de arriba, y las de abajo hay una que se le escapa. Pero es que yo creo que las pelotas que se ha comprado son malas. Se va a comprar esta. Que se ha comprado una. Sí, que se ha comprado una de todas. Oye, ¿sabes una cosa? Te puedo probarte. Oye, yo estaba haciendo malabar y mi padre se ha enganchado. ¿Qué ha grabado? Un lado, un lado, un lado, un lado! Un lado, un lado, un lado, un lado... ¡ натayé! ¡Muchas gracias! No, me dañá mucho. y y y y y y y y ¡Vamos! 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 ¡Y el tiempo, los tres, las dos más, tres papás! ¿Tiene bien? ¿Y esto? El seguimiento también tiene esto. Ah, los personarios. Pero bueno, con eso, está un mes por lo menos. ¿Eh? Con eso un mes por lo menos. ¿Viene cada mes? El miércoles que viene clase. ¿Y ahora? Si le das al tricolet son veinte puntos. El tricolet son veinte puntos. ¡Vamos! 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 Ana, pues yo tardé tiempo en incantar a pelear, o sea que yo no pensé con bigotitos Tiene que ser material barato y puede hacer un parado. ¡Apada y a favor! ¡Links de�ja! Futura, hace falta o... ¡Links de�ja! Lo que tienes que hacer es animar a buscar cosas diferentes. Bueno, venga con esto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El seguimiento es complicado. El seguimiento es complicado porque... El seguimiento es complicado. El seguimiento es complicado. El seguimiento es complicado. El seguimiento es complicado. El seguimiento es complicado.